Escucha, María, tú no sabes que ahí fuera hay mucho peligro. ¿Cómo? ¿Peligros? La vida bajo el mar. La vida bajo el mar es mucho mejor que ahí arriba. Pero está mojado. La vida bajo el mar es mucho mejor que ahí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Tremendos temazos! ¡Bajo del mar! ¡Tremendísimo, tremendísimo! ¡Isa! ¡Olé, olé, 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 olé! Espérate que nos vamos a quitar nosotros esto Eh... Las... ¡Ole, ya estamos aquí! ¡Ahí sí! Por favor Por favor ¡Tremendo agradecimiento para Electroguela que nos ha hecho una tremendísima ride! ¡Muchas gracias! ¡Grandes paisanos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Y ahora se viene Valier y también mi socio! ¡Pero mi socio que hace aquí! ¡Valier! ¡Llega la ride! ¡Yeah! Llega la ride Ahora lo podría hacer, ya me lo había preparado y todo Y a la otra vez me pillasteis ahí un poco de mala Pero hoy podría funcionar Llega la ride Que bueno, voy a beber un poquillo de agua ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido esos directos? Les trogué la valiera y por favor dejadle un Tremendísimo Follow a nuestro socio Y a les trogué la de verdad Por favorísimo, dejadle un Tremendísimo follow ¡Gracias por ver el video!